¿Qué es el Partido Andalucista? Voy a presentar de alguna manera la lista de personas linarenses todos que me acompañan para trabajar por la ciudad con un proyecto renovado, con mucha ilusión, gente honrada, gente trabajadora, gente que sobre todo tiene mucha ilusión por cambiar las cosas y que creo que somos capaces de que esto poquito a poco pueda ir cambiando si el pueblo linarense por supuesto nos da su confianza y somos capaces de seguir para adelante. Bueno, la lista, somos 25 personas los que formamos la lista y lógicamente dos reservas, estamos mezclando experiencia con juventud, en el puesto número 1 en este caso voy yo, el número 2 que va Esteban Montoro, empresario y autónomo reconocido en la ciudad de Linares, antiguo sindicalista. Y luego tenemos en el puesto 3, 4 y 5 gente joven con sus carreras, hay un abogado, un licenciado en ciencias políticas, tenemos una diplomada en psicopedagogía y bueno, y el resto de la gente son gente trabajadora de diferentes especialidades. Y creo que tenemos un equipo fuerte para ser capaces de llevar, digamos, a Linares en el sitio donde se lo merece. Los puntos estrella que nosotros tenemos, puesto que el programa electoral consta de cerca de doscientas y pico páginas, sería muy extenso hablar de todo el proyecto en cada uno de sus puntos, pero sí llevamos un punto primordial, tres ejes principales, como va a ser el progreso y el empleo, un mayor protagonismo de la participación ciudadana y una democracia social. Pero nosotros apostamos principalmente por el empleo y por la creación de empresas, la búsqueda de empresas, algo que por supuesto un ayuntamiento, una institución, es difícil que lo consiga solo. Necesitamos el esfuerzo de los empresarios, de los pymes y de los autónomos para hacer una reconversión generalizada en la ciudad de Linares y seguir adelante. Hablaros de proyectos, pues bueno, es complicado, ¿no?, porque dedicaríamos mucho tiempo. De hecho, puedo decir que a partir del día 8 de mayo vamos a exponer todo el programa electoral en unos paneles, tanto en el paseo de Linares como en diferentes puntos de la ciudad, con unas mesas que vamos a poner para que los ciudadanos puedan leer su programa electoral y puedan preguntarle al candidato cada uno de los puntos que realmente interesan o no interesan. Lo digo porque, bueno, por el tiempo es muy difícil explicaros los puntos concretos que nosotros queremos.